El núcleo Radión por dentro, sabe de las alegrías, de las tristezas, de los malgenios, de los pesares, de las dichas y felicidades que aquí en el núcleo Radión se han registrado. Me refiero a Pedro Chassi. A Peter Chey. Gracias, señora De Gey, compañeros, Gabriel Espinosa de Los Monteros, un buen amigo mío, Ernesto Novoa, Lenin Félix Cabietes, y todos, Jorge Suárez, ellos son todos ustedes mis buenos amigos. Señora De Gey, he soportado todos sus malgenios. Y aquí me tiene 25 años esperando el botón. Gracias, gracias por todo. Y vamos a cumplir otros 25 más. Ya no. Había referencias de Pedro y también anticipadamente lo había hecho. Por ejemplo, aquí está un muchacho que en la línea 10 Choque lo había admirado, no desde que apareciera, desde el momento que comenzó a madurar y a darnos qué hacer. El señor Ernesto Novoa. Gracias. Prohibido, prohibido. Viva el comercialismo bestia. Viva la visión. Bueno, la verdad es que yo quiero recordar en esta noche, que son 25 años del Núcleo Radión, a una persona que con una cara de diablo me metió a la cabina a hacer la prueba mía, que es el señor Alejandro Vázquez, que no está aquí, que tú lo conoces y sabes quién es. Y muchos también lo conocen. Para mí fue una gran experiencia lanzarme a hacer una prueba para ser aceptado en el Núcleo Radión una tarde. Pero parece que los nervios me ayudaron y pude salir adelante porque estuvieron, Froilán Cabrera, mucha gente del Núcleo Radión. Me sirvió mucho, desde ahí comencé. Luego Raúl Guevara, que a patadas me metió al estudio de grabación, me dijo, tienes que aprender, la señora de G también. No se imaginan lo tan difícil que fue pasar de la una puerta de Canal Tropical a la otra puerta que era Radio Musical, porque veía a todas las figuras que estaban en Radio Musical y me daba cuenta la responsabilidad que caía, ¿verdad? Entonces, poco a poco me fui interesando hasta que se me dio la oportunidad. Y se van a sorprender que la oportunidad no era un turno de la tarde, sino era de 12 de la noche a 9 de la mañana. Y en el mejor de los casos era el segundo turno, que era de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Pero ya era un triunfo trabajar en Radio Musical. Lo que yo sé, lo que he aprendido, en realidad lo debo a la señora de G, a Raúl Guevara, quienes me orientaron mucho, a la gente que están acá, a Gabriel, a Pepe Rosenfeld, a Estefan Proaño, a Eduardo Harker, que nos pasábamos 8 o 9 horas en el estudio de grabación produciendo programas. A auspiciados por el señor Jaime Aguirre de Adams. Sí, efectivamente, con la gente de Adams, que habíamos trabajado muchísimo. Y a todos estos amigos que están acá. El sacrificio ha sido bastante fuerte, pero yo creo que la recompensa ha sido muy positiva. Estoy muy feliz de estar reunido con todos ustedes. Me alegra tanto de que toda la gente se haya ubicado esta noche aquí en el Núcleo Radio. Gracias, Merylú, gracias a todos los amigos y realmente lo que yo soy les debo a ti y al Núcleo Radio. Muchas gracias, que siga adelante, que no sean 25, sino muchos más. Gracias, Merylú. Otro monstruo atrás, que se llama Guillermo Jaco Mejiménez. Pero a través de los años, y en este mismo centro de formación, podría llamarlo, han aparecido y han nacido nuevas figuras. No sería justo que nosotros, los viejos, no reconociéramos su importancia, su valía, su don de gentes. Esa facilidad que tienen dentro de la comunicación, hasta para atreverse a llamarnos a los oyentes de tú y vos. Es porque la confiabilidad, a través de los medios o de la comunicación herciana, se da para eso. La radio evoluciona con sus gentes, con sus jefes, sus directores, sus hacedores, sus creadores creativos, etc. Pero hay un señor, Paez, que se destaca en la actualidad. Pero anteriormente, nace este momento, o viene a mi mente, el nombre de un muchacho, a quien admiré también desde el comienzo. Es Lenin Félix Cavieres. Bueno, ni tan joven, ni tan joven. Yo creo que todos los compañeros han manifestado muchas cosas muy emotivas en esta noche. Únicamente me resta, pues, agradecer a Mary Lou por esta invitación. Y agradecerle, como tantas veces lo había hecho, la oportunidad de haberme recibido en esta empresa, a la que yo quiero mucho y guardo muchos recuerdos. Muchas gracias. Había mencionado al señor Paez, que tenga la bondad, por favor. Mi nombre es Jaco, ¿me es el suyo? Paez. Como lo había dicho, pues, Eduardo Paez, para ustedes. Había tenido la oportunidad de estar coordinado en un corto curso de locución por el señor Guillermo Jaco Meziespal, a quien agradezco mucho, pues, sus críticas y sus buenas coordinaciones y sus buenas aseveraciones, pues, en cuanto a las fallas que uno tiene. Uno, yo creo que todos iniciamos, pues, con muchas fallas. De igual forma, aspiro a no defraudar a aquellos quienes han sabido inculcarme. En este caso, pues, señor Jaco Meziespal. Quisiera recordar a quien no está presente. Estuvo en el curso de locución dirigiendo al profesor Jimmy García, un máster, un erudito en su materia, tanto como el señor Jaco Meziespal. Al igual que ahora, muchas gracias a la señora Melú de Gey, quien está dando la oportunidad, pues, a cada uno de sus empleados y sus pupilos, porque en realidad, a la final hemos sido todos pupilos de la señora. En estos 25 años de su carrera profesional y su indulgencia, pues, para con nosotros, muchas gracias, señora. Felicidades de sus 25 años. Gracias a todos. Muchas gracias, señora. Gracias. Si esta, si esta reunión es para recordar. Hay una emisora de radio aquí que dice, algo de recordar es vivir, algo así. No la escucho continuamente. Claro, vivo en otra ciudad. Ese es un don que siempre ha tenido Gabriel Espinosa de los Monteros, aprenderse de memoria los jingles de identificación de las estaciones. 57 radios musicales. Su canal. Pero aquí tenemos a otra personalidad que nació y creció dentro del núcleo Radeón. El señor Guevara. Así es. Por favor. Aquí hay dos Guevaras. Este es el infinito. Efectivamente. Y justamente ya que mencionaron a los señores Guevara, quiero citar a quienes atrás de la consola, a quienes hacen realmente la gestión, realizan la magia del sonido, y que es nuestro amigo Raúl Guevara. Quisiera que él esté conmigo antes de hacer esto. Justamente, este señor, este caballero, ha realizado la magia de todo el sonido que a través de 25 años ha proyectado al público de la ciudad y del país todo un estruendo de calidad interpretativa y de sonido. Raúl Guevara. Para él, mi aplauso. Y para la señora Meridu de Gey, que lo descubrió en más estupendo resentimiento. Gracias. ¿Qué hable con Luis? ¿Cuánto te hago? Bueno. ¿Qué único teo podría? ¡Los hijos! Antes del momento oficial, unas palabritas de... Unas palabritas. Antes de que se vaya a marco de esta reunión, él tiene un compromiso, entonces va a decir dos palabras a propósito de tan interesante motivo. Dos palabras hasta mañana. No, bueno, yo realmente... Ahora sí viene bien la frase aquella que me siento emocionado. Yo me siento realmente emocionado encontrar a tantos viejos amigos, que más que amigos yo les considero compañeros míos, aunque yo nunca tuve la oportunidad de estar como locutor o dando la música que daba musical, pero siempre me he sentido muy íntimamente ligado a ustedes. Es un placer volverles a ver, verles cómo han progresado, verles a unos un poquito deteriorados, como el caso del señor Hácome. Pero, en fin, el resto, en realidad me plaza inmensamente haber tenido como compañeros y haberles vuelto a encontrar después de más o menos 10 años. Ojalá nuevamente nos veamos que no sean dentro de 25 años, ¿no? De ninguna manera. Gracias. En la próxima corrida. ¿Ven 5 años de vida institucional? Para usted, ¿qué significa? No creo que sea vida institucional, es una experiencia larga de trabajar todos los días con un montón de gente que ha sido la historia de la radiodifusión. Pero dentro de aquellos 25 años, algunos recuerdos gratos, otros ingratos. El mejor de los gratos. El mejor de los gratos. El mejor de los gratos. El poder, después de 25 años, reunir a 25 años de colaboradores para que estén aquí. Yo creo que eso sí es realmente lo mejor que yo he hecho. Su mejor experiencia. Ganar la batalla final. Salud. Estar aquí. Salud. Salud. El cierre. Chino. Edwin. Edwin. El cierre. El cierre. El cierre. Esto no es cámara. Caíste en tu propia Campania. ¡Ja, ja, ja! ¡Papá y papá encima de eso! ¿Y yo qué? ¡Twenty-five años! ¡Twenty-five años? ¡Hapy birthday! ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday to you! ¡Hapy birthday musical! ¡Hapy birthday to you! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas felices! ¡Que los cumplas feliz! ¡Felices! ¡Ven a los dos! ¡Ven a los dos! ¡Acá! ¡Chiquito! ¡Chiquito pero jodido! ¡De rodillas ante ti! ¡Chiquito pero jodido! ¡Tele bingo! ¡Tele bingo! ¡Tele bingo! ¡Venga acá vele bingo! ¡Para hacer coñetivo! ¡Eso! ¡El conejo! ¡El conejo faltó! ¡El conejo faltó! ¡El conejo faltó! ¡Volver! 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 ¡A mis brazos otra vez! ¡Llegaré hasta donde estés! ¡Yo sé querer! ¡Yo sé querer! ¡Yo sé querer! ¡Quiero volver! ¡Volver! 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 ¡Habla Guillermo! ¡Habla Guillermo! ¡La voz! ¡La voz! ¡Ese soy yo! ¡La voz! ¡Atercio pelada! ¿Cómo era? ¿Cuándo se crece? Casi siempre sucede. Puede ser la voz, pero no todo sagrada. Demostración palpable, Gabriel y el chinito se ausentaron. Justificados. En verdad que hay acontecimientos muy hermosos, no quiero decir mucho porque algo de sorpresa tengo para ustedes, pero qué mejor oportunidad y qué mejor ocasión que encontrarme con caras a quienes las he apreciado siempre, porque no son otra cosa que la fiel demostración de una superación y del verdadero profesionalismo a través de la radio, ahora muchos de ellos en la televisión, gozo particular para mí. Bien, hay acontecimientos que deben celebrarse a todo dar, a todo nivel y en todo lo grande y este es uno de ellos, mis deseos fervientes porque Núcleo Radión, que comenzara como una idea, siga adelante, se haya mantenido durante 25 años y va a seguir adelante gracias al esfuerzo y al dinamismo de Merilú de Hay, una idea que sembró semilla y que está dando frutos. ¡Viva Núcleo Radión! ¡Viva! No soy bueno para discursos improvisados, mejor lo hago cuando escribo y lo leo, pero para decirte Merilú, a ti especialmente, lo que voy a mencionar, no necesito escribir, porque nace de lo profundo de mi corazón. Te admiro, te aprecio y te quiero, como todos quienes hemos tenido la oportunidad de tratarte por lo menos un poquito. Yo tal vez, con mayor razón, te conozco desde hace muchos, muchos años, para contar 25 atrás. Que siga adelante y esta empresa seguirá gracias a tu presencia. Que Dios te bendiga, te ayude, te alumbre y que Él te dé toda la capacidad, que la tienes por cierto, para que tengas mejores logros, para alegría, de este grupo íntimo de amigos y de una audiencia que es respeto, consideración y amor también. Merilú. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien desea tomar la palabra? La señora. Después de Merilú. La señora, la señora. ¿Alguien de presentación? Gabrillo. Todos me adoran a los demás. 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 Realmente un placer y una emoción muy grande tener a compañeros que hemos laborado intensamente en esta ardua tarea de la comunicación social, junto a usted que día a día ha entregado, nos ha incentivado a entregar la comunicación a toda la audiencia de Quito del Ecuador. Muchas cosas se han hecho. Este ha sido el jardín, una escuela, un colegio y hasta una universidad dentro de la comunicación social. Gracias señora. A nombre de todos los que estamos aquí, y me tomo ese derecho para decirle que hemos aprendido del núcleo radión. Algo que lo llevamos muy profundo. El saber comunicar. Gracias. Espinosa de los Monteros. Juegue, ayude y gane. Yo solo quisiera dos palabras para referirme al aspecto humano. Es una de las cosas que más arraigadas están conmigo. Como bien decía la señora el momento que llegué, si eras un guagua, llorabas por tu mamá. Y en efecto es así. Y por eso es que me refiero a este punto, porque para mí el núcleo radión, radio musical específicamente fue, y es por cierto aún, no sé si decir un poco mi techo, mi casa y mi empleo. Pero más o menos es así, hablando un poco en broma. Humanamente tuve la gran ocasión de conocer a personas que se han quedado conmigo y se quedarán siempre. Meryl Uparra, David Gleason, Guillermo Jacome, Pepe Rosenfeld, Jorge Escobar, Edgar Castellanos, Edwin Almeida. Bueno, por mencionar a los que estaban más cerca en los primeros momentos. Me emociona realmente una situación como la que estamos viviendo ahora. Porque ha demostrado que el pasar 25 años de ninguna manera ha significado desunirse, distanciarse, ni mucho menos. Cada quien está con su respectivo camino, a veces duro, a veces difícil, pero feliz de saber que un pasado nos mantiene juntos y que por esa circunstancia va firmando cada vez más un futuro amistoso lleno de cariño. Yo le quiero al núcleo radión, le llevo conmigo, ahora que estoy todavía guambrito, y espero llevarle muchísimos años más. De verdad que sí. Esta fiesta, esta reunión, para mí ha sido sumamente emotiva. Yo me siento muy emocionado y espero que se den más ocasiones similares. No quisiera pecar de imprudente, pero sí me gustaría comprometerle para que venga David Gleason. Yo creo que para quienes tuvimos la ocasión de trabajar con él desde los primeros momentos, sería importantísima su presencia. Me gustaría darle un abrazo y decirle gracias porque él junto a usted fueron realmente quienes nos han dado todo lo que ahora estamos agradeciendo. Así que nada más que muchísimo cariño, a todos absolutamente, a todos, a todos. Pero por sobre todas las cosas, a David, a usted y al señor Jacobo. Muchas gracias. Guillermo. No puedo. Nunca pude. El rollo de mi profesión. Yo me inicié prácticamente en el núcleo radión hace 20 años y lo recordamos con Merilú precisamente un 23 de abril de 1967. A partir de ahí, creo que la motivación de Merilú y la motivación de David Gleason incentivaron en mí. El seguir adelante, el seguir haciendo radio, haciendo televisión y buscar un futuro. Creo que lo estamos buscando, creo que luchamos todos los días y eso se lo debemos a esto. Que como decía Jorge hace un rato, fue un kindergarten, fue un jardín de infantes, fue una escuela primaria y también quizá una universidad. Gracias Merilú por estos 25 años. El señor Francisco Herrera. Nos toca a los de la otra generación. Llámale a Ernesto, no voy a saber cuándo te dé el agua. Por aquí. La verdad es que me siento como la primera vez que iba a debutar en la radio. Muy nervioso. Recuerdo aquella ocasión que Edwin Almeida, Gabriel Espinosa de los Monteros, Merilú de Hay, en ese tiempo Merilú de Gleason, pues así es, apadrinaron el momento en que debutaba en la radio. Y por eso les cuento que me siento como la primera vez un poco nervioso y en fin. Pero para mí ha significado y creo que para todos los compañeros que estamos acá, el inicio de algo que hoy lo hemos cultivado y por derecho nos hemos ganado. El núcleo Radeón, un semillero, un núcleo de amigos, algo que realmente está muy arraigado en cada uno de nosotros. De ahí partimos y nos hemos proyectado en los diferentes campos de la comunicación. No puedo más que agradecer a Merilú, a David Gleason, que nos permitieron dar los primeros pasos en aquella ocasión, a todos los compañeros de los cuales yo aprendí mucho, y a todos los amigos que posteriormente siguieron viniendo. Por eso decía que ahora nos toca a los de la otra hornada. Porque de todos ellos aprendimos algo. La calidad humana, el profesionalismo, muchas veces hasta el estilo de los mismos compañeros. Eso significó y ha significado para nosotros mucho, puesto que ha hecho de nosotros profesionales a lo largo de 25 años. Bueno, nosotros de 19 años nada más, porque yo arranco de 1969. Gracias a todos los compañeros. Y digamos, un viva el núcleo de Radeón, grande, pero que se escuche. ¡Viva el núcleo! ¡Viva! Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Viva el camarógrafo! ¡Viva el video! ¡Viva el video! Ahora me voy a permitir presentar a uno de los inicialmente rechazados en el núcleo de Radeón, el Chinito Hernández. Al empezar como el Gabriel. Señora, ¿qué núcleo de Radeón escucha? Realmente me siento muy contento, muy gratísimo estar compartiendo con usted, gracias a la invitación Merilú. Realmente es reconfortante saber que tenemos todavía un grupo, que tenemos amigos, que hay humanismo tras de cada uno de nosotros. Algo que aprendí de Radio Musical y que me ha servido mucho, de Merilú de Gey. Soy empresario, gracias a todos ustedes. Y realmente, aparte de hacer comunicación, creo que he ganado no solamente un poco de dinero, sino amigos, que es lo más importante. Pienso que el núcleo de Radeón no solamente fue musical, no solamente es teleonda, el núcleo de Radeón es idea sobre todo. Y sobre esa idea estamos caminando. Y por eso, gracias a esta invitación que nos dará oportunidad de seguir comunicando entre nosotros. 25 años felices. Aplausos 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 Aplausos